Bien, la clase pasada, vimos terminado de listas doblemente lazadas y vimos también otra estructura de datos que la implementamos particularmente con arreglos que fueron los stacks. Y en esta clase vamos a ver otro tipo de estructuras de datos que son la fila y buffer circular. Bueno, una fila es lo que nosotros comúnmente conocemos en una fila, por ejemplo, la del banco, la más común, en la cual nosotros tenemos un espacio donde los clientes del banco se van a ir esperando una atención. Por lo tanto, esto lo podemos reflejar como que por aquí entran, tienen la entrada y tienen la salida por acá. La fila es una, en general, es una estructura de datos que almacena datos cuya característica es que la política de atención es FIFO. Esto viene del inglés, first in, first out. El primero en llegar es el primero en ser atendido. Hay filas con otras variaciones, en fin, podemos tener filas, por ejemplo, en la que tenemos con prioridad, por ejemplo, cuando llega una embarazada al banco, la embarazada no hace la fila. O cuando llega alguien con un bebé pequeño, tampoco. Entonces, quiere decir que algunos son tratados de forma diferente, etc. Pero lo que nosotros vamos a estudiar es una estructura que almacena datos en los cuales nosotros ingresamos por un lado y sacamos por el otro. Y eso es lo que vamos a ver en este segmento. Variaciones de esto, por supuesto que las hay, pero se pueden hacer a partir de esta misma idea. ¿Y en qué consiste? Nosotros vamos a tener un arreglo lineal, en el cual vamos a tener distintas posiciones usadas y otras sin usar. Aquí tenemos la cabeza y aquí tenemos la cola. Si esto fuese un arreglo, en alguna parte vamos a tener un índice que nos va a decir dónde está la cabeza de la fila y otro índice dónde está la cola. Esto naturalmente, cabeza apunta al elemento a desencolar. Y cola apunta a la posición para encolar. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es que, por ejemplo, supongamos que en esta estructura nosotros vamos almacenando elementos y los vamos borrando y va llegando otro. Y pueden ir llegando más, etc. En general lo que va pasando, lo que va a pasar con un arreglo lineal es que al principio del arreglo vamos a ir teniendo, a medida que vamos desencolando, vamos teniendo espacios vacíos. Y vamos a llenar al final del arreglo. Lo que debiera ocurrir, nosotros debiéramos diseñar esto de tal manera que cuando llegue aquí al final, cola, empiece al principio, ¿verdad? Y eso se llama buffer circular. Y el buffer circular no es más que, como su nombre lo dice... Me quedó súper bonito. Es decir, si nosotros lógicamente el final de un arreglo lo podemos pegar y nuevamente, lógicamente, al principio del arreglo, lo que tenemos es un buffer circular, ¿verdad? Y un buffer circular, en el fondo, es una manera inteligente de implementar una cola con un arreglo de tamaño finito. Entonces, tenemos distintas posiciones. Entonces, tenemos aquí la posición cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí tenemos la posición... ¿Cómo puedo? ¿Puedo? N-1 N-1 Entonces, básicamente este es el final y este es el principio. Y en alguna parte nosotros tenemos la cabeza de esto y por alguna otra parte la cola. Claramente este buffer tiene N posiciones posibles. Si llegan... Si en algún momento de nuestro proceso tenemos más de N elementos, definitivamente no los vamos a poder almacenar en la fila. Pero cualquier valor menor que eso sí lo vamos a poder y, en general, estos punteros de cabeza y cola se van a estar moviendo alrededor. Entonces, la pregunta es cómo podemos almacenar, cómo podemos implementar esto de forma lógica y de manera simple. Y es una de las razones del curso, digamos, utilizando aritmética modular. Nosotros podemos decir que el cola, el puntero al final va a ser igual a... Cola más 1 Módulo N Esta expresión Cola tiene, entonces, tiene valores entre 0 y N-1. Es decir, basta que yo implemente esto, inmediatamente me da la posición donde tiene que estar la cola. Para la variable de cabeza Es lo mismo Idéntica La situación es idéntica ¿Cómo vamos a implementar esto? Implementación en C Vamos a crear un tipo entero Y le voy a llamar el ítem Que va a ser el ítem a almacenar dentro del buffer circular Vamos a definir un puntero static Del tipo ítem Que le vamos a llamar Q Y vamos a definir las siguientes variables static Y todas estas variables enteras N, cabeza, cola, encolados, etc. Si hacemos el primer La primera función que va a inicializar Y eso lo vamos a hacer Qint No, init Inicialización Entonces, aquí Entonces, aquí Tornado 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 Gracias. Gracias. Bien, esta función lo que hace, estamos inicializando, luego voy a explicar los detalles, así que de momento voy a escribir las funciones. Gracias. 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 A ver, veamos aquí un poquito antes de seguir embalándome con esto. ¿Qué es lo que tenemos? Hemos definido un montón de variables globales, algunas de ellas son estáticas. Hemos definido un tipo que es ítem, que es nada más que un entero. Tenemos la variable q, que es un puntero a un ítem. Aquí me equivoqué. Sí, aquí me equivoqué. Arreglen esto los que hayan tomado notas. Esto es un puntero a ítem. Y fíjense ustedes, cuando inicializamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense, concéntrese en esta línea. Estamos haciendo un malloc. Es decir, estamos pidiendo memoria en el heap. Y el tamaño de memoria que estamos pidiendo es igual a max n más 1 por el tamaño de cada ítem. ¿Verdad? Cuando nosotros hacemos eso, malloc nos va a asignar todo ese espacio contiguo de memoria. O sea, lo que sea necesario en este caso, ítem son 4 bytes. Así que debiera ser max n más 1 por 4 bytes de memoria más un overhead. Y eso se lo asignaba un puntero que es del tipo ítem. Es decir, un puntero que en el fondo es del tipo entero. Cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo, ¿se acuerdan? En las clases de introducción a C, que veíamos la similitud entre punteros, cuál era la relación entre punteros y cuál era la relación entre punteros y arreglos. ¿Se acuerdan? Que yo podría, en un arreglo, avanzando un puntero, yo puedo moverme a través de un arreglo. En este caso es lo mismo, es un espacio de memoria contiguo. Y voy a asignarle el puntero al primer espacio. ¿Verdad? Y ese puntero, yo puedo utilizar la misma anotación de arreglo con un puntero. Alguien me preguntó en esa ocasión si era posible que no haya un error. Creo que fue Matías, si no me equivoco, diciendo que a un puntero poniéndole paréntesis cuadrados. No sé si fuiste tú, pero alguien me hizo esa observación, que si era posible. La respuesta es sí, es posible. Y aquí, de hecho, lo estamos utilizando. Aquí lo que hacemos es que vamos a tener una función para saber si está vacía la fila o no. Que es muy simple. Luego tenemos una función en la que hemos hecho que lo único que hace es obtener el primer, desencolar el primer elemento que está almacenado en Q paréntesis cuadrado cabeza. Y luego movemos el puntero, el índice, hacia el siguiente a encolar, o sea, a desencolar, utilizando aritmética de módulo, que es esta línea de ahí. Luego decrementamos el número de encolados y retornamos el valor del ítem que sacamos. Otra función para verificar... Cuando la fila está llena, va a retornar el valor que tenga esta expresión lógica, que va a ser... Esto de acá. Y nos falta ahora como agregar un elemento. Y nos falta un elemento. Gracias. Esta última función nos permite entonces, dado que cola es un índice que nos dice dónde está vacío y es el lugar donde encolar nuevos elementos, y agregamos el nuevo dato ahí, incrementamos cola utilizando de nuevo aritmética modular, como señala esta línea, y aumentamos la variable global para saber el número de elementos encolados. Bien, esa es la operación, con eso implementamos de manera simple, como ustedes pueden ver, con pocas líneas de código o pocas funciones, un buffer circular. Así que en el futuro, si alguna vez se ven enfrentados a este tema, ¿qué es lo que tienen que hacer? Copiar este código. No es muy complicado, la verdad, y de hecho hay alumnos del área de electrónica potencia que la gente, uno dice, bueno, trabajan en hardware, qué sé yo, pero bueno, tienen que programar microprocesadores, tienen que programar FPGA, tienen que tomar datos, y cuando toman datos, lo que hacen, utilizan un buffer circular. Esos son comentarios de alumnos del departamento, digamos, no lo invento yo. Juan. ¿Esta línea? ¿Esta línea? La aritmética modular, lo que quiere decir es que aquí va a dividir, este número lo divide por n, y el resto se lo asigna acá. Eso es así. Tienen que tener ojo cuando implementen eso, de poner, uno puede implementarlo como más, más cola, o cola más, más. Y he tenido ya, por lo menos dos veces el problema, que si uno lo hace más, no recuerdo en qué sentido es. ¿Evalúa primero y después implementa? Entonces... Ah, sí. No, aquí hay que sumar primero. Entonces tendría que ser... Bueno, recuerdo cuál. Mejor lo pongo así. Esto es lo seguro. Lo que hace, la pregunta de Juan es, ¿qué hace esto? Supongamos que n igual a 15, a ver, voy a inventar un... Y cola vale actualmente 6. No puede ser... Vamos a suponer que cola no pasa de 15, ¿vale? Vamos a tener esa suposición. Entonces, lo que tenemos es 7 dividido en 15, ¿cuánto nos da esto? Sí, bueno, 0, perfecto. Entonces, ponemos un 0 aquí y empezamos a ver cuál es el resto de esta cuestión. ¿Cuál es el resto? 15, 70, 4 son 60, ¿verdad? Es decir, 10. ¿Sí? 10. Somos uno más. 15. 6, ¿no? Nos da 90. 6. ¿Ah? 10. Sigamos con 10. Y esto, ahí se nos estabiliza. Pero ahí tenemos la variable, como no van a entender, si tienen descantidad, después del 0 le dividiría, que haría el 7. El 7. Ah, tiene razón. Porque es 0, nunca tiene parte entera. Lo que dice Jesús es que cuando yo tengo esto, perdón, tengo 7 dividido en 15, esto es 0. Es 0, es 0 y quedaría 7, como la parte entera, el resto. Queda 7, entonces, 7, 7, módulo 15 es 7. Cuando llegamos a 15, esto es de 1 y es la parte entera, el resto, perdón, no la parte entera, el resto es 0 y vuelve a 0. Eso es lo que hace. Por lo tanto, aquí tenemos el comportamiento cíclico. ¿Alguien puede abrir la puerta, por favor, por ventilación? Bien, ¿queda claro ahora cómo opera esto? Por lo tanto, tiene, esa es la belleza de esto. Ahora tiene su chiste, porque si n es muy grande, si este número es muy grande, ah, no, está bien, está bien, no, está bien. Funciona siempre. El problema es al revés. Cuando tengo que cola es mayor que n, puede ser, en todos los múltiplos de n, da 0. Pero no, este no es el caso, porque siempre cola debiera ser menor que n. Bien, preguntas más de esto. Es un poco recetario de una estructura de datos bastante útil, pero no tiene mucha profundidad conceptual. Bien, entonces, recapitulando, hemos visto estructuras de datos listas, simplemente enlazadas, listas, listas, doblemente enlazadas, hemos visto stacks, que tienen la política de atención LIFO, hemos visto ahora filas o buffers, que tienen la política de atención FIFO. Y ahora vamos a ver otro tipo de estructura de datos, que son los árboles binarios. Estatix. Estatix. ¿Es parecido a variables globales? ¿Y por qué lo pusimos static? Porque eso puede estar dentro de una función. A ver, ¿cómo explicarlo? La mejor respuesta, en realidad, está en el libro de referencia, ustedes pueden buscar qué significa static. Pero yo te puedo decir, mientras tanto, que, ¿te acuerdas que la memoria se distribuye en tres partes? Tenemos una parte que es static, donde está el nombre de las funciones, donde están las variables estáticas, las variables globales, están aquí. Tenemos el heap, que es la variable pedida por el usuario. Y tenemos el stack, que son las variables automáticas, que uno las crea, pero que automáticamente se borran. Esto, de aquí, static, quiere decir que yo mi variable, aunque sea una variable local, la voy a almacenar aquí. ¿Y qué significa que la voy a almacenar ahí? Significa que esa variable local retiene su valor entre llamadas de una función. Palabra reservada, por lo tanto, para mayor detalle pueden revisar el libro de referencia, pero eso es una respuesta corta. Ya, vamos a ver otra estructura de datos, que son los árboles. Bien, ¿qué es un árbol? Bueno, todo el mundo sabe lo que es un árbol. Creo, pero en estructura de datos, un árbol es una estructura jerárquica. Es decir, no todos los nodos tienen la misma jerarquía, no todos los nodos están al mismo nivel. Jerárquica. Una estructura jerárquica acíclica. Es decir, yo no puedo tener un ciclo dentro de esta estructura. Y se le llama árbol, básicamente, porque es tomando el símil de la naturaleza y tenemos un nodo y podemos tener nodos hijos. Por ejemplo, eso de aquí es un árbol. Es un árbol, ¿por qué? Porque es jerárquico, tenemos distintos niveles. Por lo tanto, esto implícitamente forma una jerarquía entre la información almacenada en los nodos. Y además, si ustedes se fijan, no existe ningún ciclo que yo pueda formar, ningún loop. Si esto es direccionado, solamente lo puedo recorrer en este sentido. Cuando nosotros tenemos estructuras de este estilo y que podemos formar loops, si pudiésemos formar un loop, ya rompemos la jerarquía, rompemos la jerarquía entre los nodos. Y eso se llama en grafos. Pero esto es un árbol. ¿Claudio? Bueno, puse binario, pero en realidad este es un árbol no binario. Entonces vamos a decir, vamos a borrar esto y vamos a decir que este es un árbol, nada más. Luego vamos a ver... árbol binario. Entonces, voy a hacer otro dibujo. Vamos a hacer algunas definiciones. ¿Qué pasa? Vamos acá, vamos a ponerlo. Algunas definiciones, entonces, a este nodo, al primero, de arriba, le vamos a llamar raíz. Estos dos nodos son hijos del nodo raíz. Y ahí está la relación jerárquica. En azul, estos son hojas. Es decir, todo nodo que no tenga hijos se le llama hoja. Y a este, lo que se llama nodo interior. ¿Qué es lo que se llama nodo interior? Algunas definiciones adicionales. Una trayectoria. Del nodo NI al nodo NK. La secuencia es la secuencia de nodos desde NI a NK. Tal que NI es el padre de NI más 1. Otra característica. Existe solo un enlace... Entre padre e hijo. No. No. El largo de la trayectoria es el número de enlaces... De la misma. Es decir, tengo la trayectoria de una secuencia de nodos. Cuanto el número de enlaces es el largo de la trayectoria. Otra definición que es importante es el alto de un nodo es el largo de la trayectoria... ...de la trayectoria más larga desde ese nodo a una hoja. Similarmente, la profundidad de un nodo es el largo... ...de la trayectoria de la trayectoria de la raíz a ese nodo. Supongamos que tenemos el siguiente árbol. ... ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz? Según algo que tenemos ese árbol... ...entonces, vamos a definir... ¿Cuál es la raíz? Tres, muy simple. Hojas. Uno. Cero. Cero. Cinco. Y nueve. Bien. Nodos internos. Seis. Cuatro. Ocho. Tres. ¿Verdad? Son todos los nodos que tienen hijos. Seis, cuatro, ocho y tres. Tres, cuatro, ocho y tres. El alto... Nodo seis. La trayectoria más larga desde ese nodo a una hoja. Uno, dos. ¿Verdad? Profundidad de cinco. ¿Cuánto es? Uno, dos, tres. En fin. Ahora podemos marcar en verde, por ejemplo, que esto de aquí... ...corresponde a un subárbol. ¿Verdad? Subárbol. En realidad, cualquier nodo sería un subárbol. ¿Verdad? 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 Ahí tengo un ciclo. Psst. No. La pregunta de Pablo es si yo puedo hacer... Lo voy a poner en verde aquí. En rojo mejor. Poner un enlace aquí. Llegar al cuatro a través del uno. Si yo hago eso, ¿qué es lo que ocurre? Tengo un ciclo aquí. Puedo hacer un loop. Y los árboles, por definición, hemos dicho que son jerárquicos y acíclicos. Por lo tanto, violamos uno de los principios que definen nuestra estructura como árbol. Eso sería así si fuese un grafo. Podemos tener eso. Y eso lo vemos al final del curso. Otra cosa es que, además, el árbol es una estructura. Orientada. Orientada. Es decir, se puede recorrer en un solo sentido. El árbol es un cálculo. No, vamos a recordar. Tenemos que recorrer en un espacio. Y ahora sí. Vamos a definir un árbol binario. Un árbol binario es aquel que un nodo solo puede tener dos hijos. Es decir, vamos a tener un nodo A y vamos a tener aquí la anotación en triángulo, que este triángulo significa subárbol izquierdo. Y esta otra anotación, subárbol derecho. Entonces, claramente un nodo A puede tener, y aquí lo pongo solamente dos hijos, pero estos a su vez pueden tener distintos hijos, etc. O puede ser solo un nodo, y es por eso que lo pongo como triángulos que representan el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. ¿Y cómo definimos esto en C? ¿Qué sintaxis utilizamos? Vamos a definir un tipo, una estructura, de este tipo. ¿Y cómo lo harían ustedes? A ver. O sea, solamente vamos a definir el nodo, no el árbol completo. Para definir el nodo, ¿se acuerdan? ¿Es similar o no a lo que hemos visto? ¿Tu nombre, perdón? ¿Sí? ¿Perdón? Heinrich. ¿Me podría responder la pregunta que acabas de hacer? ¿Cómo se hace la estructura del nodo? ¿Sí? ¿Cómo definiríamos un nodo? ¿Por qué? ¿Yendo desde el inicio? No, quiero definir, en C. Estamos definiendo un nodo. Y esto tiene esta característica que es un árbol binario. ¿Cómo lo definiríamos? ¿Se parece a algo que ya hemos visto? ¿Nombre, perdón? Andrés. Andrés, dime. Y tener como un puntero de quien es el padre, el nodo y un puntero a los hijos. Puntero a los hijos. ¿Y cómo haríamos? Pensemos en esa parte, concentramos en esa parte. Puntero a los hijos. ¿Cómo lo hacemos? Puntero a los hijos. Puntero a los hijos, ¿no? Puntero a los hijos, ¿no? ¿Y el otro? Derecho. Ahora, nuestro nodo tiene que almacenar algo. Así que, vamos a poner un entero. ¿Qué es lo que tengo yo en mi apunte? Clave. Es una mezcla entre español y aquí, hermosa. En chicano, los apuntes. Ahora, lo que decías... Perdona, se me olvidó tu nombre. Andrés. Decía un puntero al padre, eso lo vamos a ir teniendo de la misma manera que lo teníamos con listas doblemente enlazadas. ¿Se acuerdan? En listas doblemente enlazadas, nunca definíamos un puntero al mismo, sino que solamente izquierda y derecha. ¿Verdad? Y ahí nos vamos moviendo según estemos apuntando a eso. Pero, sí, esta es la manera que definiríamos un árbol binario. Gracias. Gracias, Javier. ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora, ¿sí? Podemos recorrer hacia abajo. ¿Podemos recorrer hacia el hijo izquierdo o hacia el hijo derecho? Claro, pero no podríamos volver a... No podemos volver. Dado que esto es una estructura orientada, jerárquica y acíclica. Entonces, ¿cuál es la gracia? Eso es una primera pregunta. De momento no se ve cuál es el atractivo de esta estructura así como está ahora. Pero lo vamos a ver. Tranquilos. Y veremos las ventajas. No se pierdan las clases. Sergio. Cuando preguntaron por ahí, si no había un enlace de que había un hijo para dos padres, ¿síste que se hubiera llevado a un alumno? Sí. ¿Y si es orientado como un alumno? ¿Y solamente hace? Significa que yo puedo llegar al mismo nodo por dos caminos diferentes. Entonces, cosas como ya no estarían tan bien definidas como una trayectoria. ¿Te fijas? Y además, estamos definiendo. Es más, hemos definido lo que es un árbol. Hemos puesto una restricción, que es que un padre tenga dos hijos. Y hemos creado el código en C que nos define un nodo de ese estilo. Sin embargo, ahora vamos a poner todavía otra restricción. Vamos a definir árbol binario de búsqueda. Conocido en inglés como binary search tree. ¿Y en qué consiste la clave de cada nodo? Tiene que necesariamente ser diferente. Esa es una restricción adicional que estamos poniendo. Otra restricción adicional va a ser que la clave del subárbol izquierdo tiene que ser menor que la clave del padre. Y, análogamente, la clave del subárbol derecho tiene que ser mayor a la clave del padre. Es decir, si tenemos nuestro nodo A con un subárbol izquierdo ahí, como en este triángulo, y un subárbol derecho D. Esto, en realidad, podemos hacer como en la recta. Cuando nosotros, en matemáticas, en la recta, a la derecha ponemos los mayores. Y a la izquierda, los menores. De esa manera, en realidad, además, estas restricciones, ¿qué es lo que nos significan? Que estamos, además de darle jerarquía a la información almacenada dentro del árbol, le estamos dando un orden. Y ese orden nos va a permitir hacer ciertas operaciones de forma eficiente. Claudio. Puedo hacer muchas cosas. Probablemente es lo que tú estás pensando también, pero estamos definiendo como la forma más simple para un árbol de este estilo. Ahora, la definición dada anteriormente del tipo, esta de aquí, funciona también para el árbol binario de búsqueda, con la diferencia que lo que nosotros construyamos utilizando esa definición, esa definición de nodo, tiene que cumplir con estas restricciones adicionales. La clave es diferente. La clave del subárbol izquierdo tiene que ser menor que la del padre, y la clave del subárbol derecho tiene que ser mayor que la del padre. Y se tiene que cumplir en todos los nodos, en todos los subárboles en cuestión. Ejemplos. Ejemplos. Este de aquí es un árbol binario de búsqueda. ¿Sí o no? Sí que lo es. Sí que lo es. Lo que ocurre es que en este árbol en particular, ningún nodo tiene hijos derechos. Pero sí. Y además se cumple la propiedad de que todas las claves son diferentes y que la de la izquierda es menor que la del padre. Por lo tanto, sí es un árbol binario de búsqueda, un caso de generado, pero sí lo es. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y como son por la izquierda, si llega el nodo que tiene cuatro, y ahí llevo otro hijo, el nodo que no podría ser cinco, tendría que ser un intermedio? Enseguida te atiendo. Si tú dices a cuatro, Francisco, le agrego otro nodo aquí a la derecha. No puedo agregarle ninguno. Lo que dice Francisco, ¿qué pasa si le agrego este de aquí? Mi pregunta de vuelta es, ¿qué valor le pongo a este nodo en verde? Si le ponemos seis, no cumple con la propiedad de árbol binario de búsqueda, porque su árbol izquierdo, a la izquierda, tengo un nodo que tiene una clave mayor que el padre. Esto no es un árbol binario de búsqueda. ¿Sí? ¿Tu nombre, por favor? José. José, dime. ¿Ese árbol se supone que al ser binario tiene que tener dos hijos? No tiene, puede. Ah, puede tener. Porque si no, no tendrías hojas. Por ejemplo, los nodos que son hojas, no tienen ningún hijo. ¿Verdad? O sea, si tú dices, tiene que tener dos hijos, eso define inmediatamente un árbol infinito. Porque no lo tengo nunca. Puede tener máximo dos. Puede tener cero, uno o dos hijos. No más que dos. ¿Sí? Este de acá es un árbol binario de búsqueda. Sí, este sí también. Y podemos definir algo más exótico todavía. Si se puede. Algo así como... ¿Este es un árbol binario de búsqueda? ¿Sí? ¿Sí que lo es? Es decir, nuestra idea de un árbol bonito, balanceado, así, un padre, dos hijos, y así consecutivamente, no necesariamente se va a dar en la práctica en un árbol binario de búsqueda. ¿Por qué? Porque las claves tienen que cumplir cierta relación de orden y que puede perfectamente no ser de este caso, digamos. ¿Vale? ¿Cómo? Este. Este es porque a la izquierda todos los hijos son... claves son menores. Entonces digo, cuatro, uno, y después tengo dos y tres, pero estos son todavía el subárbol izquierdo de cinco. y todos tienen la relación de que el padre es mayor que el hijo y así, o menor si sea a la izquierda y mayor si sea a la derecha. ¿Está bien? Es un árbol binario de búsqueda. Bien, ahora, un árbol de este estilo... Siempre me pierdo cuánto es lo que llamo... Ah, los ejemplos. Un árbol de este estilo es... ¿Por qué es deseable que sea de este estilo balanceado? Como el dibujo en verde. ¿Por qué? Veamos los ejemplos, a ver. Si eso les ayuda en algo. Este primer ejemplo, donde sos toda una línea... El acceso, Claudio, ¿por qué? ¿Puedes elaborar un poco más? ¿Sí? Adelante. ¿Sí? O sea, tiene que ver con lo que dice Claudio, el acceso es que si yo quiero accesar el 1 acá, tengo que necesariamente recorrer todos los nodos. Pero en este de la derecha, que tiene exactamente los mismos nodos, la misma cantidad de nodos, ¿cuántos accesos tengo que hacer? Solo uno. Es decir, si yo tengo un árbol balanceado, como en verde, en general voy a tener que hacer menos acceso que un árbol que no lo está. ¿Verdad? ¿Y cuánto es lo que ganamos? Veamos un poquito con los números, ¿qué ocurre con esto? Si yo tengo un árbol... un árbol... aquí se me, en realidad se me comprimió un poco el dibujo del medio, pero esa es la idea, en realidad. En el primer nivel, en este nivel, tenemos, ¿cuántos nodos? uno. Es decir, dos a la cero. En este... y así, ¿no? Si tiene n niveles, dos a la n niveles. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el número de nodos que yo tengo en mi árbol? Aquí tengo 3, 7, más 8, 15 nodos. ¿Verdad? Con tres niveles tengo 15 nodos. En realidad, el número de nodos va a ser la sumatoria desde i igual cero a... a n de 2 a la i. ¿Verdad? ¿Cuánto da esto? Esto da... no me acuerdo. Pero, en realidad, lo que tengo aquí tengo una suma ¿Verdad? Y esto es 1 más r más r a la n. ¿Verdad? Esta suma vale eso. Pero si esto yo lo multiplico por r ¿Por r qué es lo que me queda? Me queda que r veces s es ¿Qué cosa? es r más r cuadrado más r a la n más 1 ¿Verdad? ¿Y esto de aquí qué es? Esto de aquí es s menos 1 y más r n más 1 ¿Verdad que sí? ¿Está bien? Por lo tanto despejando s queda s factor de r menos 1 por r a la n más 1 menos 1 s es r a la n más 1 menos 1 partido por r menos 1 y este es el resultado que andamos buscando ¿Verdad? Yo espero que ustedes sean capaces en una prueba de derivar esto ¿Vale? Por lo tanto cuando tenemos esta suma que está acá en verde subrayada en verde esto nos da que n entonces n es igual a 2 a la n más 1 menos 1 partido por 2 menos 1 es 2 a la n más 1 menos 1 ¿Verdad? ¿Está bien? Ahora cuando yo quiero accesar un nodo voy a tener que recorrer el largo de una trayectoria ¿Verdad? ¿Me siguen? Y el largo de la trayectoria tiene que ver con el número de niveles que es la n minúscula y es decir eso implica que ¿Verdad? Si yo tengo n nodos n mayúscula nodos en un árbol balanceado tengo el logaritmo en base 2 de niveles es decir por lo tanto la cantidad de accesos que yo tengo que hacer para acceder a cualquier elemento y en el peor caso uno que esté en una hoja va a ser el logaritmo de la cantidad de nodos que yo tengo almacenado ¿Me siguen? ¿No? ¿Se perdieron? Ya ¿Qué es esta n minúscula? El exponente excelente eso es fotográfico digamos n minúscula ¿Qué simboliza? El número de niveles ¿Verdad? En un árbol balanceado el número de niveles depende del logaritmo de la cantidad de elementos que yo tengo almacenado en un árbol supongamos que yo tengo 1024 nodos más 1 1025 1025 1023 perdón 1023 nodos el logaritmo en base 2 de 1024 es 10 por lo tanto voy a tener 9 niveles ¿Verdad? voy a tener 10 niveles en realidad pero viene y parte contándose de 0 acuérdense es decir que yo para acceder a 1000 nodos tengo que hacer alrededor de en el peor caso 10 accesos ¿se entiende? y el acceso corresponde acceso al primero segundo así hasta que llego al último y eso va a ser del orden de 10 9 10 si yo los mismos nodos los tengo almacenados en una lista ¿cuántos tengo que hacer en el peor caso? ¿cómo? todo o sea 1024 pasé de 1000 accesos a 10 y eso es una ganancia importante ahora vemos que en un árbol binario búsqueda no necesariamente se va a dar el caso balanceado y de hecho puede darse el caso generado con lo que si tenemos un caso de este estilo vamos a tener un rendimiento que es igual al de una lista no hemos ganado nada pero bueno eso lo veremos más adelante y de hecho hay modificaciones a esta estructura con el fin de que de manera natural el árbol vaya quedando lo más balanceado posible por las razones que aquí se ven porque va a tener un tiempo logarítmico de acceso bien ¿cuáles son las operaciones básicas sobre esto? estupendo bien un árbol vacío ahí está crear un nodo vacío 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 Gracias. 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 Esta función crea un nodo. Y esto es idéntico a lo que hacíamos con lista. Pedimos memoria en el JIP del tamaño de un nodo y lo asignamos un puntero P. Lo que estamos aquí, luego en la línea siguiente, preguntamos si ese puntero es nulo. Si ese puntero es nulo quiere decir que nosotros hemos ya agotado toda la memoria disponible que tiene nuestro programa para operar. Por lo tanto, si es nulo quiere decir que ya no podemos crear más memoria y nos tenemos que salir, hay un problema serio y abortamos. Si no, a P en clave le asignamos el dato y luego cada uno de los hijos lo asignamos por ahora a nulo. Porque estamos únicamente creando un nodo y no lo estamos ingresando un árbol. Estamos creando un nodo solito. ¿Tu nombre, perdón? Francisco, dime. ¿La salida de funciones o nodos es para la integridad como tal o es necesario definirlo? O sea, yo estoy creando un nodo, necesariamente estoy pidiendo memoria y tengo que entregar un puntero a la memoria que he creado. Si no entrego un puntero de salida, no tengo nada, digamos. Podría perfectamente también hacerlo con una llamada por referencia, ¿verdad? Y con un puntero doble en el argumento. También es posible. Todo depende de cómo esté diseñando esto. Las dos vías son valias. En este caso optamos por esta, retornar el puntero a lo que estamos creando. Se ve un poco más cómodo. A tener que modificar un puntero nulo. ¿Sí? ¿Tu nombre, perdón? Pablo. ¿En el izquierdo y en el derecho? Supongamos la situación y la que viene más adelante. Yo tengo un árbol creado ya y quiero insertar un nodo con un valor. Entonces creo un nodo y le pongo ese valor que quiero insertar y luego ahora me preocupo de dónde lo meto en el árbol, ¿verdad? Y cómo lo pego para que sea realmente un árbol binario de búsqueda. Esto tiene que cumplir ciertas restricciones. Por lo tanto, el ingreso no es tan trivial. O sea que de momento estamos creando un valor, un nodo solo. Estamos creando un nodo solo y que tiene puntero tanto izquierda como derecha. Nulo. Y aquí tiene mi dato. Y tiene aquí el puntero p. Que es el que vamos a retornar. ¿Y la referencia que se necesita en el star? ¿No podría hacer el nodo? ¿La referencia? Bueno, o sea, el puntero que iba a montar es el primer hacia el de la raíz o... Ah, eso lo vemos luego. O sea, supongamos que este crear nodo... Si el árbol está vacío, perfectamente me crea un árbol de un elemento. ¿Verdad? Puede ser. Ahora vamos a ver cómo hacemos lo que tú dices, Demeter. Ahora vamos a suponer que tenemos un árbol. Y aquí empiezan las abstracciones. Otras más, digamos. Suponemos que no nos estamos dando el trabajo todavía de crear un árbol y dónde lo meto, etc. y todo eso. Sino que suponemos que tenemos un árbol y ahora yo lo quiero recorrer en orden. ¿Qué quiere decir? De que va a desplegar las claves en orden ascendente. En este curso, cuando hablamos de orden, es siempre ascendente. Eso se entiende por orden a secas. Cualquier cosa diferente, que sería lo contrario. Sería desorden o lo contrario, en orden descendente. Pero cuando hablamos de orden, siempre es ascendente. Ordenar es orden ascendente. Recorrer en orden, por lo tanto, esta función... Va a tomar un puntero al árbol, que normalmente va a ser el puntero al nodo raíz. ¿Y qué es lo que vamos a preguntar? Lo primero que vamos a preguntar es si este puntero es diferente de nulo. Gracias. 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 Voz. Cuatro líneas de código. Está la belleza de esta disciplina, en realidad. La belleza y lo complicado de ella al mismo tiempo. fíjense ustedes que puedo tener un árbol muy grande con muchas hojas o sea, con muchos niveles, muchos nodos y estas tres líneas de código que están aquí hacen que esto que recorra en orden mi árbol y lo imprima en orden ¿cómo ocurre esta maravilla? primero, ¿qué estamos haciendo aquí? exactamente, tenemos dos llamadas recursivas es decir, la función se llama a sí misma con otro argumento en esta línea y en esta línea entonces, para ver cómo funciona esto en realidad vamos a verlo en un árbol en un árbol de verdad en un ejemplo ¿qué estoy haciendo? en un árbol de verdad 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 ejemplo de ese árbol de ahí. ¿Es un árbol binario búsqueda? Sí, lo cociné así, así que sí. Puedo haberme equivocado, por eso es la pregunta. Sí, es un árbol binario búsqueda. Por favor, si me he equivocado, me lo dicen. Pero bueno, yo quise que fuera un árbol binario búsqueda y espero que así sea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un puntero aquí, que es p, en primera instancia, ¿verdad? Llamamos a nuestra función, que es, recorre en orden, con este puntero la primera vez que llamamos la función, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, el puntero p es diferente de nulo, por lo tanto, entra aquí. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace es, cuando yo tengo una llamada recursiva a una función, esa llamada de la función, cuando se llama a sí misma, la llamada actual, se detiene y abre otra llamada. Entonces, esta de aquí abre otra llamada, que lo voy a poner en verde aquí, pero esta vez con p left, ¿verdad? Y p left es distinto de nulo, por lo tanto, vuelve a hacer otra llamada, y estas dos anteriores quedan abiertas esperando en el stack. Para eso es importante esa estructura del stack. Luego, ¿te contesto la pregunta? Luego, por favor, no quiero perder la continuidad. Y luego, la última llamada aquí, y este nodo, no lo a cada lado, todos los nodos, hojas tienen eso, digamos, esa izquierda, derecha, no lo he puesto, pero está implícito. En esta llamada de aquí, perdón, se vuelve a llamar a sí misma, pero esta vez apunta nulo, ¿verdad? Y cuando apunta nulo, se sale. Por lo tanto, esta llamada, esta cuestión se salió, no hizo nada, ¿verdad? Pero la anterior terminó esta ejecución ya, que estaba esperando, y pasa a esta línea e imprime 6. Luego, se llama llamada a sí misma, pero puntero derecho. El puntero derecho es nulo, por lo tanto, no entra en esta condición y se sale sin hacer nada. Y esta llamada, ahora, está aquí en este punto, ¿verdad? Y se sale. Al salirse, tenemos esta de acá, ¿verdad? Y esta de acá va a pasar ahora al printf y va a imprimir 10. Y se llama, recorre en orden, pero con el puntero derecho. El puntero derecho está aquí. Nuevamente, vuelve a llamarse tanto a este lado, y cuando vuelve a llamarse a este lado, y este otro, se sale, imprime 15. Luego va a imprimir 20, 30, 25, 30, gracias. Y cuando llega hasta de acá, imprime 50, y va ahora por la recursividad por el lado derecho. ¿Lo ven? Llega acá, se vuelve a llamar a sí misma, a la izquierda primero, aquí vuelve a hacer y imprime 60, se devuelve 70, luego se llama aquí, luego aquí, imprime 75, y luego imprime 80. Y hemos hecho con tres líneas de código y haciendo uso de llamadas recursivas, una función que recorre un árbol binario de búsqueda en orden. Bien. ¿Preguntas? ¿Sí? Andrés. ¿Sí? ¿Sí? Es posible. De hecho ocurre. ¿Y con el árbol binario liderado? También puede ocurrir. De hecho, en alguna tarea, alguna vez, tiene un árbol que con llamadas recursivas no se podía hacer el problema. Había que hacerlo con, iterando. Bien. Lo vamos a dejar hasta aquí. Si no hay preguntas, nos vemos el próximo viernes aquí mismo. Gracias.